Lo que ella me pide, yo voy, 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 que siempre quise, yo voy, 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 que es un crimen, yo voy, voy, ella aceptó por seducirme, yo voy, voy, voy. Cuidado conmigo, quidado conmigo, ahora sí conmigo, Fran no le de espalda esta gente. Me vieron Arriba, arriba, arriba Buenísima, son un toro, amigo Se movió la reina, no está más acá, tiene que estar ahí Y ya está Estoy roto 120 Pueden volver, eh 120 Buena, 12 Buena, 12 Buena, 12 Ace, 12 ¿Te ayudas? ¿No? 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 No se debe ir ¿Todo el side, eh? ¿Falta, plata, falta? ¿Todo el side? ¿Buenas hoy? ¿Buenas, buenas? Más Vaya pedazo de dash compadre Buena tose dale ace, ace tose Tengo 15 de vida Te ayudo, te ayudo Te bajó el muro, te bajó el muro Ok, estoy yo tose Si haces el ace te compro un skin Nooo Bueno, listo Vauti La verdad que venía a ser kilómbro, lo siento Porque venía a ser kilómbro, lo siento Bueno Buena Buena Eres buenísimo Esta es una colaboración de Toseo con Valor and Legend No olvides suscribirte, activar la campanita Y darle like Te voy a encontrar gente ¿Está en la derecha? ¿Está en la derecha? Entra Prani Entra Prani Entra Prani Otra, nos rota Voy a ir conmigo Víjame Bien frate Es muy bueno Dime nueve, por favor A左, es por favor ¿Es colonnado? ¿Cuál es? 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8 Low, 1 shot Me voy a entrar Te digo si está el bueh Está el bueh Está el bueh Me puse una mierdita Espera Yo lo entretengo Se diga mirando, eh No, no, fight Ok, planta Planta para CT ¿Puedes wrap around? Y ir a hall Oh, no need Ok, no puse Por atrás No doble, no doble 40, en dobles No en dobles No en dobles en el buh Ahí otro al buh Buenísimo, más para ganar No tenía tiempo No tenía tiempo Tiene que pushar No está bien Joder Buena 12 Dícete Buena 12 Una hookah Una hookah No piqueo No piqueo Cuidado close, eh Cuidado close, eh Cuidado close, eh Vale, backside, backside Me corre bien Puta madre, loco Vale Toca da muy bueno No, te acabe, te acabe Si, guiñaro Es la que ultiaba en 2 Te acabe Que buena AAAAAA Se coló, se coló Se coló Se coló, se coló Se coló Miren 12 Miren 12 Sabe Perde save Tres balas Buena chamber Arriba, arriba, encaja y enter Elbo, ultima Elbo Buena Nooo Listo, se ganó ¿Quién? ¿El moqueo fue para vos? Buenísimo 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 ¡Sos un toro hermano! Hay que plantar Si, horrible Matala, matala Vos quedate Si, por eso, pero la ayuda Listo, listo, listo No, 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 no Seguro el toro Cueren, cueren para mi, cueren para mi Buen 6 Buen 6 Buen 6 ¿Está en Bombside? Mira contra quien estamos jugando Mira contra quien estamos jugando ¿Y eso? Yo me metí Porque si no me mataba Espera, espera, que quiero leish ¿Y eso? ¡Oh, eh, mach! Ah si, mira Vos matala Ahí está No Sua visión diminuida Es la esta Pero No 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 ¿La mía, mué, mué Oh! ¿Qué? Dale, 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 concentrate, dale. Dale, 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 concentrate, dale. Ups. Ahí no pusea. No hay, no hay, amigo. El pelotudo hacía mirando a meen. ¡Happy birthday, pelotudo! Y si está a Leon Kung que, amigo. El omeo, meen. Chil, amigo. Chil, amigo. ¡No! Es low en main. Va. Dos en CT. Bien. 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 ¿Qué estuvéis? Lo detectó, detectó la mierda atrás mío. Vení, vení, Frank. Es todo tuyo, mío. Está ahí en main, eh. Ejame. Que alguien me marque la bomba. Buenísima, Aaron. Buenísima. Ya, activa. Activa al primero. Buenísima. Chil, juntos. 4-B-1. Vamos! O me embustea. O me embustea. ¡NOOOOO! Hola, poroto con Mazamora Es un nombre, escucha, tío No quería correr, pero es que no están hablando ni nada, tío Siempre te leo, Mariette No, no puedo pasarlas porque estoy en el beat Después si me animo, la subo Pero voy a ponerme un emoji en la zona del bulto Después van a decir el papá de Toseo entangado por ahí Estoy faker, bro Estoy triturada, ven Sí, aquí se ha tomado, me encanta ¿Qué? ¿Mate a tres? ¡Hola de Nazcar! ¡Uy! ¿Se acuerdan el de Nazcar? ¡Es fake! ¡Es fake! Y espero que hayan disfrutado este video No olvides suscribirte y acá te dejamos dos videos más Para que sigas disfrutando nuestro contenido Hasta la próxima